Vamos ahora con la serie de reportajes, con nuestra primera serie de reportajes de este año con nuestra compañera Adriana García, que preparó Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos. ¿Cómo surge y qué es lo que realmente hacen? Vamos a conocer más acerca de ello. A los años que se detuvieron, a los días que no pasan, desde el último lugar en el que te vieron, mi búsqueda no se cansa. Poema a los desaparecidos. Tener un ser querido desaparecido es una de las peores situaciones que se pueden enfrentar en la vida. Es un dolor que no desaparece, pero que se aprende a vivir con él. Justo es este dolor el que ha unido a cientos de familias desde el 2015 aquí en Acapulco y las ha convertido en una sola. Surge por la preocupación del arquidiócesis de Acapulco a través de Monseñor Carlos Garcias y del padre Jesús Mendoza Zaragoza, que nos unió a varias familias que estamos pasando por la misma situación. Unidos por el mismo dolor, no solo se conocieron, sino que juntos comenzaron a tomar talleres de reconciliación, contención y perdón, para finalmente agruparse y unir sus voces en la asociación civil Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos. Fuimos seis familias que iniciamos con esta asociación. En noviembre de 2016 ya, como tal, ya fuimos familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos, que somos una asociación civil formalmente constituida. Actualmente la formamos más de 290, casi 300 familias ya. El camino recorrido no ha sido fácil, pero en la ruta de la búsqueda de sus familiares han descubierto que el trabajo en equipo genera mejores resultados que hacerlo de forma individual, aunque no siempre se tienen buenas noticias. Han sido localizados 48 personas con vida y hemos entregado 44 cuerpos. Estas 44 familias, por ejemplo, no quedan ahí, porque si bien fueron desaparecidos, pues ahora ya está clasificada su carpeta como homicidios. Entonces, pues habrá que ver el paso. La ley general de desaparición forzada y desaparición por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda contempla la reparación integral del daño. Entonces, las personas que así lo desean, después de que se les entrega el cuerpo, si quieren continuar con esta fase, pues también les estamos dando el acompañamiento. Con el paso de los años, el trabajo de la asociación también se ha abocado al tratamiento de casos muy específicos, como los feminicidios. Sí hemos localizado con vida, que ha sido la gran mayoría, pero de los que hemos localizado, porque hemos localizado 15 personas con mujeres con vida y se han entregado nueve cuerpos de mujeres, pero nos faltan mucho más todavía. El feminicidio está tipificado como delito en nuestro país desde el 2012. Se refiere a los asesinatos cometidos contra niñas, jóvenes, adultas y ancianas por su condición de mujer. Entonces, también ya nos estamos adentrando en este tema, porque hay que clasificarlos, hay que tipificarlos, como debe ser el delito. El trabajo de familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos va más allá de unirse para exigir el apoyo y respuesta de las autoridades ante cada uno de los casos de desaparición que abrazan como suyos. En nuestra siguiente entrega, hablaremos de las capacitaciones en medicina forense que han recibido sus integrantes, así como de las acciones de búsqueda de fosas clandestinas. Para RTG Noticias, Adriana García.